El hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín El centro asistencial anunció atención médica integral con varios especialistas Cuatro muertos y un herido dejó fuerte accidente de tránsito en vías del Cesar en jurisdicción del Copay Un muerto y un herido fue el saldo de un ataque a balas en un barrio de Valledupar ¿Qué opinan los vallinatos de la inseguridad en la ciudad? Margarita Eguis consultó a varios ciudadanos Esta noche en vivo, el alcalde de Pailitas conversa con Ubaldo Araya Flores Proyecto de millonario en préstito para el departamento del Cesar fue aprobado en primer debate Policía Nacional continúa con la lucha frontal contra juegos de azar ilegales Valledupar Fútbol Club perdió ante Fortaleza, pero sigue como líder del tordeo Betplay jugadas 7 fechas Selección Cesar de fútbol categoría infantil viajó a Cartagena para disputar torneo nacional Somos la respuesta, consulta nuestra página web Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones Ya estamos aquí en RT Noticias, la pantalla informativa que te presenta las noticias más importantes cada día A través del Canal 12 y de nuestras plataformas digitales A quienes nos ven a esta hora por nuestro canal de YouTube en cualquier parte del mundo Nuestro saludo desde Valledupar Vamos con las noticias de hoy Y no son tan buenas las noticias con que abrimos esta información de RT Noticias Ya está con nosotros Eduardo Rotamoso Polo Para contarnos detalles de un accidente de carreteras Eduardo, buenas noches Buenas noches, Ubaldo Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes De inmediato vamos con las informaciones Porque en carreteras del departamento del Cesar La mañana de este miércoles se registró un fatal accidente de tránsito Que dejó como víctima cuatro personas muertas y un herido El choque entre un tracto camión y un automóvil Dejó como saldo cuatro personas muertas y una más herida en carreteras del departamento del Cesar En el municipio de Copey, en el kilómetro 28 más 800 metros De la vía que conduce de Bosconia al departamento de Magdalena Se presenta un siniestro vial Donde un vehículo particular que transportaba cinco personas Colisiona de frente contra un vehículo tracto camión que venía en sentido contrario Los fallecidos fueron identificados como Diego Fernando Moreno Pitaban de 24 años Jonathan Prieto Sandoval, Germán Daniel Cortés de 23 años Y Daniel Alexander Hernández Colmenares Lamentablemente en este siniestro vial fallecen tres personas Que eran transportadas de ese mismo particular Las otras dos son atendidas en centros asistenciales El siniestro vial se presentó siendo las 6 y 30 de la mañana De este miércoles 24 de febrero En el kilómetro 28 Vía Bosconia-Río Ariguaní En jurisdicción del municipio de El Copey Cesar La posible hipótesis del siniestro vial que tenemos Es invasión del carril Y un posible micro sueño por parte del vehículo particular Las personas que fallecieron en el accidente Se transportaban todas en el automóvil Reportaron las autoridades Que estos hombres venían desde Barranquilla Y se dirigían hasta la ciudad de Bogotá Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando por el progreso económico Y cultural de nuestra región También se mete en nuestra pantalla RTA Noticias Andrea Rodríguez desde su vivienda Andrea, muy buenas noches Waldo, muchas gracias Un cordial saludo para usted Y para todos los televidentes En estado crítico se mantiene En Medellín el cantante Jorge Oñate Así lo reportó el director del hospital Pablo Tobón Uribe Tras el ingreso del artista El gerente del hospital Pablo Tobón Uribe De Medellín Andrés Aguirre Martínez Entregó el primer parte de la salud Del cantante Jorge Oñate González Está en una situación crítica Seguró el vocero oficial del centro asistencial A Mañanas Blue de Blue Radio Está en una situación crítica Néstor Está en una situación crítica Pues por eso mismo fue trasladado al hospital Estaba en una unidad de cuidado intensivo En una entrevista con el director de Mañanas Blue Néstor Morales Aguirre Martínez dijo Que no podía entregar muchos detalles Porque recién había ingresado el martes Pero aseguró Que la condición del cantante es crítica Y necesita mucho apoyo De diferentes especialidades médicas Estamos en el proceso De evaluar Con toda precisión Su situación de salud Que la está originando Para poder Proceder a un curso de acción Agregó que trabaja en equipo Con infectólogos Hematólogos Intensivistas Y otras áreas médicas Porque la condición de Oñate Es crítica Su condición es crítica Necesita mucho apoyo De muchas áreas De especialidades De patólogos Infectólogos Y el hospital Cuenta con Con eso En su diálogo Con la emisora Andrés Aguirre El director del hospital Pablo Tobón Uribe Dejó entrever La gravedad Del estado de salud Del jilguero de América Al manifestar Que cuando un organismo Está muy afectado Es necesario Atenderlo integralmente Porque cuando un organismo Está afectado En múltiples partes Una de las cosas Que hemos aprendido Es que Es que hay que Primero atender Lo vital Lo importante Y después ir Haciendo lo otro Finalizó afirmando Que una vez Se tenga el reporte Del equipo médico Se entregará Un informe oficial Sobre el real estado De salud Del maestro Jorge Oñate González Daremos el reporte Cuando tengamos El parte médico Tenga la seguridad Oñate fue trasladado El martes 23 de febrero Desde Valladol para Medellín En un avión ambulancia El mundo del vallinato Espera su pronta recuperación Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades E incentivos Una masacre laboral Es lo que están denunciando Los trabajadores de Cerrejón En el departamento De La Guajira Según la empresa Unos 450 empleados Podrían salir De La Minera Mientras la empresa Cerrejón asegura Que es necesario Ajustar su estructura laboral Al número de personas Requerido Para la operación actual Sintra Carbón Denuncia masacre laboral Sintra Carbón Es el sindicato Que regula La mayoría De los trabajadores De La empresa minera Lo que la empresa Dice en su comunicado Del 23 de febrero Es que la responsabilidad De Cerrejón Es la de buscar Y ejecutar Las medidas Que permitan Asegurar La sostenibilidad De la compañía Para seguir Brindando beneficios A sus empleados Comunidades Departamento Y a Colombia Para Igor Díaz Presidente De Cintra Carbón Ese ajuste De estructura No es más Ni menos Que la masacre laboral Más grande De la historia De La Guajira Según el sindicalista Son más de 450 Trabajadores Que quedarán En la calle Lo que significa Un grave daño Económico Para cientos De familias No solo De La Guajira Sino de Cesar Magdalena Y Atlántico La empresa Carbonera Asegura Que desde Comienzos De 2019 Cerrejón Está sufriendo El impacto De la reducción De la demanda Internacional Y la caída De los precios Del carbón Este panorama Afirma En su comunicado Llevó a la compañía A iniciar la implementación De un plan De transformación Asegure la sostenibilidad De la compañía La compañía Enfáticamente afirma Que tras la puesta En marcha De diferentes medidas Que incluyeron Un programa De retiro voluntario Hoy ha sido necesario Ajustar La estructura Al número De personas Requerido Para la operación Actual Ello no es otra cosa Que el despido De trabajadores Sin embargo El anuncio De la salida De los trabajadores Que ya se veía venir Con el cambio De turno laboral Ha generado Un fuerte rechazo No solo De la clase obrera Si lo de dirigentes Políticos Y mandatarios Municipales De La Guajira El alcalde De Barrancas Iván Mauricio Soto Dijo en un comunicado Que con notable Preocupación Recibió la noticia Acerca de una serie De despidos En la empresa Cerrejón Afectando la estabilidad Laboral De muchos guajiros Agregó en su reporte Oficial Que manifiesta Su total desacuerdo Con esta conducta La cual afecta A toda la familia Barranquera Y amenaza Un tanto A la economía Municipal Entre tanto La representante A la cámara Por la guajira Tina Soto Dijo en redes sociales Que no podemos Aceptar esta masacre Laboral Que hoy hace Cerrejón Colombia En nuestro departamento Estaría atento Para apoyar Y hacer valer Los derechos De los guajiros En esta difícil situación Por su parte El representante A la cámara Por la guajira Alfredo De Luque Escribió en Twitter Preocupa Reestructuración De Cerrejón Colombia Pérdida de trabajos Nos afecta En un momento En que tanto Se necesita La noche La noche de este martes En Valledupar Tenía una deuda Las autoridades Están tras La pista Del hombre Señalado De haber cometido El asesinato Y que dejó A otro ciudadano Herido A esta hora Tengo el contacto Con el alcalde De Pailitas Carlos Javier Toro Aquí en RTA Noticias Alcalde Buenas noches Bienvenido A nuestra información Muy buenas noches A usted Waldo A todos los televidentes Alcalde En que consiste La estrategia Ocaso de la vida Que actualmente Ejecuta Su administración Allí en Pailitas Bueno La estrategia Del ocaso De la vida Consistió Y consiste En que En nuestro municipio Existían unos abuelos Que se encontraban En situación de abandono En las calles Por parte De sus familiares Lo que hicimos Con la nueva estrategia Del ocaso de la vida Fue que Nos llevamos Esos abuelos A una especie De hostal Que creó Nuestro municipio Donde tienen Su techo Su dormida Y además Una alimentación Completa Así como El acompañamiento Psico, social Y médico Que nos brinda El hospital En Imoreno Blanco Y la gestión Propia Esto es un programa Realmente valioso Por el impacto Humanitario Que ha tenido En nuestro municipio Y la garantía De vida Que se le está dando A estos abuelos En nuestro municipio ¿Y cuántos adultos mayores Se benefician Con este programa Alcalde? En estos momentos Al albergue Han llegado A 12 abuelos A veces A veces Mantenemos La cifra Una que otra vez Disminuye Y lo importante De eso Es que Les brindamos La atención Completa Se les hacen Los trámites Ante las EPS Se les colabora Para la gestión Médica Y se está pendiente También de su salud Realmente Es un programa Muy valioso En nuestro municipio Piloto Que se está implementando Hay la posibilidad De ampliarlo A otros adultos mayores Realmente El programa Es con cobertura Abierta La idea Es que Nuestra premisa Es que Donde caben uno Caben dos Y Podemos Tenemos las puertas Abiertas Para Tomar A estos abuelos Que lleguen Si así Lo tienen abierto Hay otro programa Que ejecuta Su gobierno Que se denomina Iletrados ¿En qué consiste Esto Carlos Javier? Este es un programa Que va encaminado Hacia la lucha Contra el analfabetismo Es uno de los programas Bandera De nuestro municipio Al principio La gente era Digamos que Celosa En la inclusión A este programa Pocas personas Querían iniciar El curso De Aprender a leer Escribir Sumar Restar Y multiplicar Gracias a la administración Municipal Y a la Universidad Nacional Abierta De distancia La primera fase Se arrancó En el año 2020 Con solo 23 personas Que iniciaron Su curso De primero De primaria Se les entregó Sus cartillas Entre ellas La popular Nacho Y se trataron Como si fueran Estudiantes De primaria Pero hoy Pero hoy Ese programa Ha tenido Un alto impacto Y hoy Creció Del año anterior A este En un 400% Nosotros hoy Tenemos 100 estudiantes Dentro de los cuales Casi 100 estudiantes Dentro de los cuales Ya algunos Están cursando Décimo Y once O el ciclo De décimo y once Para obtener Su título De bachiller Y por qué No abrirse La puerta A continuar Su carrera Profesional Esto ha encaminado A personas En condición De vulnerabilidad Y el programa Sigue teniendo Una gran acogida Se convirtió En una bandera De la lucha Contra el antifabetismo En nuestro municipio Algo que no se había visto Es un aporte A la educación Y frente a este programa ¿Qué es lo que dicen Los beneficiarios? ¿Qué le comentan? Es uno de los programas Que más les ha gustado Además porque es Un acompañamiento Completo Nosotros También participamos Con ellos De manera activa Procuramos Que ninguno De CERTE Le hacemos Seguimiento Y los Incentivamos Para que vayan A este tipo Al aula Para que aprendan Les colocamos Los docentes Para que tengan El mayor empeño En la labor Que realizan Realmente Es un programa Que vale la pena Se sienten satisfechos Y aspiramos En el último año De nuestro gobierno Entregar Algunos graduados De primaria Y algunos Que iniciaron Su ciclo De 9, 10 y 11 Van a ser graduados De bachiller Con la puerta abierta Para que Sigan sus estudios De nivel profesional Alcalde Muchísimas gracias Muy buenas noches Por estar aquí En RTA Noticias Muchas gracias A ustedes Era el alcalde Del municipio De Pailitas Carlos Javier Toro Hablando aquí En RTA Noticias Y atención Que hay noticias De última hora Se registra En el distrito De Riuacha En la capital Del departamento De La Guajira Allí 6 vehículos Por lo menos 6 buses De la empresa Anturla Que transporta A los trabajadores De Cerrón Han sido incinerados En el parqueadero Que tiene esta empresa En el distrito De Riuacha La información Que ha conocido RTA Noticias De última hora Es que esto Podría ser Por la situación De despido De 400 trabajadores De la empresa Cerrón Veamos el video Que nos ha llegado Desde la capital Guajira Esa es la situación Que se registra En el distrito De Riuacha A raíz De la quema De por lo menos 6 vehículos De la empresa Antur Son los buses Que transportan A los trabajadores De la empresa Cerrón Más ampliación De esta información En nuestra página www.rtanoticias.com Pausa Y vuelvo Con otras informaciones Tiempo de esperanza Tiempo para salir adelante Tiempo para apoyarnos Entre todos RTA Noticias Le apuesta A la reactivación Económica del Cesar Y brinda Total respaldo A los empresarios Comerciantes Y emprendedores Ofreciendo un descuento Del 30% En todas sus tarifas Publicitarias Pregunte por el plan Que se ajusta A su presupuesto Contrate Anuncia y venda RTA Noticias Sistema informativo De televisión Y plataformas digitales Liceo Gabriel García Márquez En el Centro Histórico En el Centro Histórico Estamos en constante desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Pond 5 Ahora en Valle del Parc Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología En todas las marcas Modelos Accesorios Y repuestos Servicio técnico especializado Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número 2450 La Cámara de Comercio de Valle del Parc Para el Valle del Río Cesar Ha implementado su plan de contingencia Para la temporada de renovación 2021 Hemos habilitado una nueva sede Igualmente contamos con 15 cajas habilitadas Para atender a los usuarios Contamos con 5 seccionales Dentro de los 14 municipios Que corresponden a la jurisdicción De la Cámara de Comercio de Valle del Parc Ya tenemos en marcha La carpa móvil Cámara al parque Para que a través de estos mecanismos También nuestros usuarios Accedan a nuestros servicios De manera oportuna Estamos apoyando a nuestros empresarios Apoyando la reactivación económica Las tortas de Mami Las mejores tortas de Valle del Parc Porque las preparamos Con todo el amor de Mami Con solo probarlas Hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad Transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Las autoridades continúan con los operativos En contra de las apuestas ilegales En el Cesar y La Guajira En las últimas horas Decomisaron equipos Utilizados para dichos actos Durante un operativo Realizado por la Policía Nacional En diferentes puntos De la ciudad de Valledupar Fueron incautados Diez moduladores De apuestas deportivas ilegales Denominada Keno En este operativo Se incautaron Diez computadores Diez televisores Diez teclados Diez mouse Siete impresoras Y diez moduladores Durante el operativo No se presentaron capturas Sin embargo Los elementos Fueron dejados A disposición De la Inspección de Policía De Espacio Público De igual manera En el municipio De San Juan del Cesar La Guajira Miembros de la seccional De investigación criminal Sijín Lograron la captura De una persona En flagrancia Por lo que deberá Responder por el delito Ilícito de actividad Monopolística De arbitrio rentístico Las autoridades Indicaron Que en el operativo Incautaron Once computadores Once televisores Que eran utilizados Para juegos ilegales Entre esos Keno La persona capturada Fue dejada A disposición De la autoridad Competente En vías Del sur Del departamento Del Cesar Un hombre Fue arrollado Por un camión Tipo furgón Él Pues iba Conduciendo Una motocicleta Y fue embestido Por este vehículo Como Jesús Martelo Castro De 74 años Fue identificado El hombre Que fue atropellado Por un vehículo En la vía Que del corregimiento Del Burro Conduce Al municipio De Tamarameque En el Cesar Los hechos Ocurrieron La mañana De este miércoles Cuando la víctima Se movilizaba En una motocicleta Y fue embestido Por un camión Tipo furgón Este percance vial Se suma A la serie De innumerables Accidentes Que se han venido Registrando En este eje De la vía nacional Ruta del sol Transversal De las Américas Que comunica El sur Del departamento Del Cesar Con el sur Del Magdalena Las autoridades Estudian Las hipótesis Que ocasionaron El accidente De tránsito Que dejó Una víctima fatal Y está En nuestros estudios El concejal De cambio radical Luis Fernando Quintero Para hablarnos Sobre su actividad Allí en el consejo De la capital De Cesar Concejal Buenas noches Y bienvenido A RT Noticias Muy buenas noches Ubaldo Y a todos Los televidentes De este Majestuoso Noticiero Gracias Concejal Es un gusto Tenerlo aquí En nuestros estudios Lo hemos visto Recientemente En el cuerpo De bomberos De Valleupar Haciendo una visita Allí ¿Qué buscaba Por allá Por esa zona Concejal? Una invitación Que me hizo El comandante Prieto Que está Fungiendo Como comandante Hace dos meses Donde pudimos Evidenciar Todas las necesidades Que tiene el cuerpo De bomberos Voluntarios De la ciudad De Valleupar Donde pudimos hablar Ya que yo En reiteradas ocasiones Había dicho Que Valleupar Requiere De un cuerpo De bomberos Oficial Viendo que siempre Habían Discusiones E impletos Internos En ese cuerpo De bomberos Hablamos Llegamos A un acuerdo De acercarse Más a la administración Para poder Tener todos los elementos En caso de una emergencia Como es lo que requiere El cuerpo de bomberos Ya que ellos son los héroes Y tienen la experiencia Para poder Mitigar una emergencia En la ciudad De Valleupar ¿Y qué se puede hacer Desde el consejo Para solucionar Esta falta de recursos Allí en el cuerpo De bomberos? Es que el problema Radica En que hay unas deudas De años anteriores Que no se le ha Reflejado Al cuerpo de bomberos Y eso hace que haya Un pasivo Y por otro lado Es porque la administración Lo que ha firmado Con ellos El convenio Que ha firmado Desde el año pasado Fue de 2.500 millones De pesos Alrededor de 2.500 millones De pesos Y quedaron Con unos saldos pendientes Este año Van a hacer Supuestamente Un acuerdo De 400 millones De pesos Por tres meses Y ahí es donde La administración También está viendo De comprarle Todos los equipos Y todo lo que requieren Sacando esa cuantía Que lo hiciera Directamente La administración Esos fueron Uno de los temas Que hablamos Con el comandante De cuerpo de bomberos De la ciudad De Valleupar Concejal También lo hemos visto Recorriendo algunos barrios De la capital Del Cesar Ahí estaba Hablando con la gente ¿Qué busca Con estas visitas Concejal? Es importante Escuchar a la comunidad Visitarla De que ellos Le digan a uno Cuáles son las Verdaderas necesidades Que se tienen Y yo como Como equipero Como concejal Decirle a los secretarios De gobierno A los gerentes De Valleupar Miren el barrio Villa Corelca Hay esta necesidad Hay esta Problemática Y ellos Que las puedan resolver Que son Los que deben De conocer Las verdaderas necesidades Que tiene la comunidad Nosotros como concejales Estamos prestos A hacer los debates De control político Y que más Que escuchando A la comunidad Que son ellos Los que conocen Cuáles son sus problemáticas En cada una De sus comunas Bien Ha sido un gusto Tenerlo aquí En nuestro estudio Concejal Luis Fernando Quintero Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por esta oportunidad Hablamos con los concejales De Valleupar El turno para Luis Fernando Quintero Hago una pausa De vuelta Otras informaciones Señal para todos 2.000 en Bosconia A través del Canal 9 La Cámara de Comercio De Valleupar Para el Valle del Río Cesar Ha implementado Su plan de contingencia Para la temporada De renovación 2021 Hemos habilitado Una nueva sede Igualmente Contamos con 15 cajas Habilitadas Para atender A los usuarios Contamos con 5 seccionales Dentro de los 14 municipios Que corresponden A la jurisdicción De la Cámara de Comercio De Valleupar Ya tenemos en marcha La carpa móvil Cámara al parque Para que a través De estos mecanismos También nuestros usuarios Accedan a nuestros servicios De manera oportuna Estamos Apoyando a nuestros empresarios Apoyando la reactivación económica Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Ophthalmo Piñeres Es una clínica Especializada En ophthalmología En la clínica Ophthalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De subespecialidad En retina y vitrio Subespecialidad En glaucoma Subespecialidad En segmento anterior Y córnea Subespecialidad En oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y vitrio Ophthalmo Piñeres Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos gracias Muchas gracias Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Pond 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones En esta emisión De RTA Noticias Tenemos más información La asamblea del Cesar Aprobó en primer debate Las facultades Para que el gobernador Del departamento Acuda a un empréstito De hasta 230 mil millones La aprobación Se dio en discusión Realizada en sesión De este martes Según confirmó El diputado Miguel Ángel Gutiérrez Uno de los ponentes De esta iniciativa Un empréstito Por 230 mil millones De pesos Un crédito A 10 años Con 3 años De gracia Con una tasa Efectiva anual Aproximadamente Del 3.4 Al proyecto De ordenanza Le quedan todavía Dos discusiones Más en la Duma Pero según El ambiente político De la corporación Todo apunta A otorgarle Las facultades A Luis Alberto Monsalvo Para que acuda A este millonario Préstamo Y que lo que busca Es el cumplimiento De las metas Del plan de desarrollo Departamental Así como también Generar Unos proyectos Que permitan La reactivación Económica Del departamento Del Cesar Por otro lado La diputada Claudia Margarita Zuleta Hizo énfasis En que se debe Estudiar minuciosamente Este proyecto Ya que la bancada De oposición Observa puntos Que a la fecha No son prioridades No son prioridades Para el departamento Y los cuales Deberían reconsiderar Esa valoración Nos hace pensar Que estos recursos Especialmente Cuando se está Planteando Que se van a Ignorar regalías Las regalías De los próximos años Pues no podrían O no deberían Ser destinadas A inversiones Que aunque puedan Resultar importantes No son Las prioritarias Teniendo en cuenta Estas necesidades Del departamento En eso Estamos haciendo Un estudio juicioso Y espero que la plenaria Así lo considere El dinero Que sea adquirido Irá según La justificación Del proyecto Presentado A los diputados A la ejecución De proyectos Que apalanquen El cumplimiento Del plan de desarrollo La inseguridad Es un tema Que sigue preocupando A los vallenatos Margarita Egui se estuvo En el centro De la ciudad Consultando La opinión De los ciudadanos Para historias urbanas Historias urbanas Periodismo Que escucha a la gente RTA Noticias Se encuentra En el sector financiero De Valledupar Y en la carrera novena Con calle 16 Entrevistamos A algunas personas Sobre la inseguridad En Valledupar Hola ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Carlos Lea Pacheco ¿Qué opina usted De la inseguridad En Valledupar? Fatal 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 Uy ¿Por qué? ¿No te imaginas? Mira En la carrera cuarta Me atracaron Me quitaron Todo 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 Iba mi esposa Una nietecita Y yo Y vivimos ese Sin sabor La niña llorando Porterio Palacio Cuéntenos ¿Cómo ve la inseguridad Actual En Valledupar? La inseguridad En Valledupar No simplemente Es un tema Del municipio Es un tema A nivel nacional Pero está Bastante crítica La situación Últimamente Están viendo Bastante acciones Correctivas De las autoridades Pero más que todo En la zona bancaria Ya cuando tú Te alejas Del centro De Valledupar Y entras A cualquier otro De los barrios Se ve Un abandono Casi que Total Pero también Considero Que este no es un tema Simplemente de autoridades Ni de alcaldes Sino de toda la ciudadanía En general Que debemos hacer equipo Para poder Solucionar el tema Denunciar a tiempo Aquilino Atencio Arias ¿Qué piensa usted Acerca de la inseguridad En Valledupar Actualmente? Bueno yo creo que La inseguridad De Valledupar Actualmente Es debido a muchas situaciones Muchos factores Primero De pronto Muchos inmigrantes De pronto también Falta de inteligencia Las autoridades Tienen que prepararse Y es lamentable Porque en cada esquina En cada sector De los barrios Siempre están robándose Los celulares Siempre están atracando Cuéntenos en nuestras Redes sociales Usted que opina De la inseguridad En Valledupar Esto es Historias Urbanas Periodismo Que escucha la gente Margarita Eguis Para RTA Noticias Valledupar El conjunto Verde y blanco Que tenía 270 minutos Sin recibir goles Ante el equipo Bogotano Recibió tres Y de no ser Por la notable Presentación Del portero Aldo Montes La derrota Hubiera sido Más abultada El guardameta Vallenato Atajó penal Y tuvo Tres salvadas En remates Que llevaban Dirección De gol Adrián Parra En dos oportunidades Y José Caldera Marcaron Para la victoria Tres goles Por dos De fortaleza Johan Restrepo Y Roy Cercolpa Anotaron Para el Valledupar Fútbol Club Que tuvo Opción Para igualar El marcador En el epílogo Del juego A pesar De la derrota El equipo Verde y blanco Sigue siendo El líder Del torneo Betplay Con 15 puntos Seguido De Atlético Huila Que tiene 12 unidades En la octava Fecha Del conjunto Dirigido Por el profesor John Jairo Godmer Recibirá Leones En el estadio Armando Maestre Pavalló En el estadio CC por Antarctica Films Argentina